Un pequeño milagro, un paseo por el recuerdo, la última sesión de un cine de barrio, un Belén muy particular, un desahucio programado en Nochebuena, el deseo del hombre más rico del mundo, el encuentro de los magos con Santa Claus. El escritor Pedro de la Osa y la ilustradora Leticia Medina nos presentan un viaje literario mágico y entrañable por una de las fechas más señaladas del año. Gracias. 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 Gracias.